mis amigos gracias por estar con nosotros una vez más en este su podcast de hablemos donde el invitado especial es usted el día de hoy vamos a hablar de héroes de la fe así como lo escuchó héroes de la fe y muchos de nosotros pensamos creemos o llegamos a aceptar que los héroes de la fe terminaron en el antiguo en el nuevo testamento yo tengo otro concepto para mí un héroe de la fe es alguien que obedece la visión de dios y permanece en ella a pesar de ofertas a pesar de dificultades a pesar de necesidades se mantiene firme en lo que dios le dio hoy quiero presentarle un amigo de la casa un hombre que tiene un ministerio excepcional y hablo de mi pastor fidel días gracias por estar con nosotros bienvenido papá gracias gracias desde florida brandington florida florida bueno por favor estas son sus cámaras presentes con toda confianza pero soy el pastor fidel días estamos en brandington florida predicando la palabra del señor desde 2007 y también dios nos dio la oportunidad de trabajar en el en una ciudad de que se llama maya casiri que es unas realmente sus habitantes son como seis mil habitantes y solo hay una calle principal y todas las casas están a la par de la calle principal maya casiri y donde queda maya que queda buscando al centro de la florida donde están todas las áreas de agricultura donde está la ranchería le llaman allá donde encuentras tú también a la las personas americanas que le llaman redneck correcto en esas serían nuestros campesinos nuestros campesinos y ellos pues tienen sus propias leyes y que aquí mando yo porque es mi tierra y viven así no entonces hay armas armados totalmente ahí no se mete nadie este ellos pueden hacer lo que quieren porque su propiedad dicen ellos y tienen armas para defenderse porque igual ellos son como una milicia de ellos mismos pues ya porque realmente lo que tiene eeuu que no puede ser invadido es por eso porque muchos tienen muchos grupos en diferentes estados funcionan diferentes estados y pues ahí dios nos llamó por ahí y vamos a ese lugar al principio fue difícil porque yo soy hispano y hay una mucha gente dice que ellos son este racistas pero no ellos este te tienes que ganar el respeto de ellos si no llegas tú y yo aquí voy a hacer esto no que vienes a hacer quién eres pero yo quiero retroceder un poco me habla 2007 y desde 2007 que lo lleva a eeuu estuve pastor y cuando yo me gradué aquí estoy dando clase en teología realmente a veces cuando hablo del colegio teología me pongo bien melancólico porque a mí me gusta la enseñanza correcta enseñar y si yo le hablara de mi testimonio como llegué yo aquí a colegio teología pues yo yo soy ingeniero de profesión ok me gradué en eeuu sí de ahí ese me contratan para ir a corea ahí aprendí coreano español inglés entonces y luego vine para de regreso me fui para estados unidos ya veinticinco años casado allá soltero sin compromiso en serio o sea usted se fue tranquilo libre yo me fui de aquí a mí me dieron una beca se llama scholarship este porque me grabé de aquí de litca hombre este como técnico en ingeniería este mecánica maquinaria industrial y fui me grabé como el mecánico del año el técnico del año entonces me dieron una beca y yo dije yo no había salido de mi pueblo yo crecí en que saltepec nací aquí en ciudad delgado venimos de una familia humilde seis hermanos tres hembras tres varones recuerdo la casa del cuarto tenía separado por una colcha y dos camas la cama de mamá y papá y la cama de nosotros tomíamos tres para arriba hebra y tres varones para abajo ese es mi 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 ahora mismo entonces pero algo este eh oí en mi mente que me dijo el estudio te va a sacar adelante era bueno de chiquitillo así en el estudio ah no eso sí para era futbolero no a mí me gustaba estudiar yo este para el deporte entré un poco más tarde pero el estudio para mí aparte de eso de que no me dejaban jugar porque a la edad de tres años me pegaron un balazo aquí yo le veo el calazo pero no iba a preguntar un balazo aquí entró la bala aquí me rompió toda esta parte de aquí tenía un metal aquí en mi cabeza y por y la guerra porque fue para que mi papá era bastante este pendenciero jugador y el licor todo ese montón de cosas y alguien algún enemigo llegó a la casa llegó a balaciar sacate con luca papá papá a balaciar toda la casa y a nadie le pegó solo a mí tenía yo tres años que para entonces mi mamá guarda el periódico así porque yo morí el niño literal y lo pusieron en una en el hospital en una camilla de metal el niño muerto y dice mi mamá que entró a un hospital 12 y 5 de la madrugada entró un viejito pata blanca este ya está hoy y nos preguntamos porque ya buscó ese doctor y nunca lo encontró llegó se acercó al cuerpo y me tocó los pies y sacó una llave de su bolsa y le hacía así en los pies y luego tocó la cabeza y su mamá y y mi mamá y senta ahí viendo todo y dice que el doctor dijo eh venga para acá el niño todavía tiene signos de vida hay que ponerle sangre venga para acá sangre suero todo levanta y dicen de que porque yo salí en el periódico niño muere y revive este baleado fidel sánchez hernández porque aún así se volvió a cazar ya se había separado de esa etapa bonita del estudio o ya lo tenía no es siempre lo tenía porque yo aquí yo iba a la escuela descalzo en yo 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 crecí con una mano y me preguntan por qué dices eso ah porque siempre nos poníamos pantalones que nos regalaban y con la mano izquierda siempre andaba sosteniéndome el pantalón porque era más grande y sólo tenía esta mano a ver eso es el primero que yo crecí con una mano y cómo es eso pero tienen las dos hay que una nunca lo ocupaba para sostener el pantalón siempre le decía esa fue mi infancia no pero me graduó aquí y de repente llega una carta a mi casa y dicen que este te quieren entrevistar para una beca le digo mi mamá mamá mira es parís estados unidos de qué crees tú yo nunca había salido de mi canto le confieso el primer día cuando había pasaporte no había pasaporte no tenía y la primera vez que salí de mi pueblo yo me fui del bus a la parte de atrás a ver la ventana y yo lloré cuando el pueblo se alejó y no no se alejó el pueblo yo me alejé de mi pueblo correcto entonces y así comenzó todo luego nos llevan a eeuu porque estudiar me graduó como el mejor de mi clase y eso me da que me dan otros años más de estudio y tremendo no y en eeuu en la época yo emigré en el 88 aquí estaba seria la cosa aquí estaba seria la cosa otro en eeuu querían a la gente latina ahora ya no ahora cambió todo yo llegué en los setentas como niño y nosotros en la comunidad donde vivimos en tennessee imagínese en tennessee papá ahí en la cuna de los rednecks y correcto nosotros éramos una raza rara y se nos apreciaba porque el jefe nos había enseñado a cantar los himnos de los americanos en español entonces nos invitaban a la iglesia y cuando había un culto nosotros estábamos cantando la alabanza y los gringuitos hasta nos llevaban a taco bell que era un para y en unas tiendas ya no existe se llama google donde íbamos a comprar tantas cosas que le puedo contar y es cierto los latinos eran bien vistos no es bien visto yo este yo yo estaba en el college y quienes me daban a mí que me pagaban bien porque le fuera a lavar su corvette su ferrari los de la nasa porque en la zona tipo la zona yo yo estudiaba en coco beach que está el que hay canabra se llama el cabo caña verdad yo fui ahí correcto ahí ahí fuimos a ver todavía la plataforma de la salida de lounge del bendito columbia en aquellos años nos llevaron de parte de la escuela y luego el accidente el que explotó un montón de cosas o sea siempre fue en la zona de florida siempre florida yo creo que por eso el señor preparó la tierra para usted estar ahora después de yo creo eso pero para entonces no sabía llego yo ahí me graduo y comienzo yo este y como le digo yo a trabajar y todo hacer dinero pero algo que no me gustaba eeuu era de que no había tiempo para sentarte en la mesa para comer este siempre andaba a correr y correr y yo no sé eso para mí aparte de eso de que yo no yo no creía en dios yo no creía en dios y yo pensé eso sucedió en el transcurso de la educación y el desarrollo o en algo que pues dios era secundario o de repente un choque cultural entre la universidad y yo no creo en dios no yo nunca creía en dios porque vi sufrir mucho a mi familia y pensaba de niño y si dios existe porque sufrimos tanto si dios existe porque no tenemos comida nunca pensaba yo de que por compadre un alcohólico y no no brindaba lo necesario para nosotros como familia cambió su idea cómo contestaría esa persona que hoy nos acompaña y dice es cierto lo que dice es cierto si existe porque se mueren los niños o porque realmente pensamos así muchas veces por ignorancia porque yo en ese aspecto era ignorante me declaró ignorante pues otro este a veces busca un pretexto para para alguien para culpar a alguien y se nos hace fácil culpar a dios correcto se nos hace muy fácil culpar a dios igual no yo este crecía ya y caí en drogas en alcohol este en las calles corría carros por dinero apuesta y todo su comunidad era latina o fueron otros puros chicanos puros chicanos definimos chicanos mexicano americano no era son los padres son mexicanos mexicanos pero ellos son nacidos en estados unidos en estados unidos son los chicanos ok entonces crecí yo con ellos entonces y me mudé para estuve en boston estuve este en california este santa mónica ya me fui a vivir allá tuve un accidente quedé en silla de ruedas tres días en coma por andar corriendo carros y andaba alcoholizado le cayó el diua y todo nunca no puede ser nunca sí porque si le hacen la prueba y usted estaba en silla no nada el accidente me llevaron quedé en coma tres días desperté cuatro costillas rotas me enllezaron de aquí hasta abajo que decía de ruedas que la tenía en aquel entonces 25 años sí 25 años y yo este allí cuando vi todo eso y tenía dinero pero ahí perdí todo el dinero perdí carros perdí todo y perdí amigos perdí mujeres y entonces fue en qué estado sucedió eso en el california en california california santa mónica este que me y yo cuando perdí todo a los tres meses que ya tenía para pagar me sacaron a la banqueta de la de los apartamentos allá te sacan a la banqueta sin tanta cosa sin tanta cosa te desalojan y te pones ahí y yo me acuerdo estaba en una silla de rueda y decía yo y enllezado que ah cuando en eso pasó un amigo que le llamaban cholos los chos todavía existen los cholos pasó con su carro y tumbado sí tumbado y nike macartos camiseta camiseta blanca como se llama esta ben davis creo que se llama la marca bendita de ellos entonces y viene y me dice hey what happened carnal me dice y ya le expliqué todo le dije probably you are my brother let's go to my car me puse en su carro recogió todo y me iba a vivir a su casa you're gonna stay with me you're gonna have food you're gonna have everything you're my brother sabes que me conmueve a mí y se lo decía a unos jóvenes el otro día que conociendo a algunos artistas en el área de tatuajes y todo yo vi una escena que a mí no se me olvida y ayudando en una plática consejería a uno de estos chicos habían cuatro o cinco cipotes cast out tomados fumados pero en medio de ellos habían dos muchachitas y una de las cosas que yo admiré de ellos es que entre ellos se respetan no o sea hay código hay un código que es inviolable sí pero eso a mí me llamó poderosamente la atención porque los cristianos pasamos encima de quien sea con tal de hacer lo que queremos conseguir lo que queremos ellos no yo de verdad mire hasta ahorita eso me ellos mueren por ti si así que el hombre se lo lleva a su casa me lleva a su casa me daba comida y todo pero él trabajaba porque es cierto ellos no son vagos correctos y trabajadores tienen su trabajo latino promedio correcto y tiene su trabajo sin ser sin ser racista si no diferenciamos de los morenos americanos yo siento que latino pone su parte su granito de poner el chupa y el bolo pero por ejemplo usted estaba en boston y veo en la calle mira me dice un pastor que estaba y por eso no nos quieren aquí me dijo porque van dos colegas bien sonados uno era chapín y otra porque los conocía mira es fulano tal me dijo por eso no nos quieren aquí uno es salvadoreño y chapín imagínense pero eso sí son ruferos y se han tirado las cuarenta y tantas horas de la semana y el fin de semana es el 24 para ver correcto pareciera como que es parte de algo cultural no bien dicho esa parte de eso es el sistema judicial en cualquier estado quienes lo mantienen somos los latinos correcto correcto y como que los mantienen a no a no a un latino lo meten preso y paga la multa mil quinientos dólares efectivo sale sale por fuera y a trabajar porque sabe que una semana va a ganar mil quinientos dólares correcto correcto entonces los blancos los americanos no preso está en una semana y no te pago ni cinco y no te pago sí correcto ellos dicen apagamos el precio yo te pago cargamos con el problema sí correcto los latinos pagamos multa aquí está antes de 30 días tienen no al siguiente día pagar el ticket ya correcto somos nosotros nuestra soberbia digámosle este fíjense que posiblemente sea soberbia va yo no lo que lo veo es de que no nos gusta tener problemas con la ley porque no son los van a regresar correcto entonces queremos estar lo más limpio que podamos pero no estamos cuidando el área del alcohol ni meternos en problemas volvamos a lo lleva el amigo lo lleva a su casa que aprendió ahí papá no ahí aprendí de que si no tienes dinero todo mundo te deja porque la cultura americana todos los que se llaman amigos son tus amigos yo me arrastraba me bajaba de la cama solo enyesado de aquí para allá y me dijeron que no iba a volver a caminar este y para buscar mi medicina y tomar agua no yo lloraba tormenta dos de la mañana y yo decía no vuelvo a tomar debo de cambiar mi vida porque eso ese ínter y como de uno o dos meses de dolor me hizo reaccionar que si yo no cambiaba no agarró la pinta no agarró la cultura chicana como no y con nike su macarro la camisa botonada que arriba bien lo único que cuando matan un muchacho enfrente de mí una escopeta y le vi los ojos que le salieron a la frente y le cambió la mente y dije yo no 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 si no se me va a tocar a mí y entonces me hice tres pasos para atrás este ya no porque antes igual te marcaban te saltaban y todo montón de cosas eso nunca pasó conmigo no sé por qué y yo pienso que no es que pasó porque no quise y no pasó porque dios tenía algo para mí amén y eso es lo que yo creo desde el principio no me pegaron el balazo no morí porque dios tenía algo para mí correcto me entiendes entonces ya con él este y yo me doy cuenta a los tres meses yo no aguanto le digo ve a jondipo cómprame una sierra y me la de vendas listo carnal yo te la compro y qué quieres hacer no ayúdame me quité el yeso yo solo con la sierra y me enyesé porque no todavía no tenía cicatrizada mis costillas me enyesé y dije yo no no y ya me quité eso pero antes de eso llegó una un compañero de él y nos dijo y carnal era comida gratis viernes sábado y domingo adónde está hay una campaña allá en san bernardino campaña cristiana y va a haber comida gratis solo hay que ir estar ahí y comer vamos te invito a él invita a comer ok vamos a la comida gratis y vamos y me acuerdo me fueron a recoger y fuimos este y oí al hombre el predicador inglés no en español en español todo y él dijo dios quiere tratar contigo tú estás aquí pues no es por una no es porque es un accidente no dios te trajo y yo lo iba y lo oí pero dije venimos a comer y nos vamos a comer pasó el primer día mañana vamos y a comer vamos mañana a comer y nosotros íbamos por la comida así honestamente y el segundo día el hombre dijo una palabra dios quiere sanar tiene dolor y puede ser que sea físico y yo sentí que alguien me estaba hablando quiere ser sanado dijo levanta tu mano yo levanté mi mano para sanarme de la quebradura de la quebradura del dolor y como de una manera milagrosa al otro día yo andaba caminando yo sé que dios me sanó pero no lo acepté no fue ahí no lo acepté yo solo no sé yo pienso que hay predicadores que cometemos errores tú predicas una palabra pero no hace un llamado ahora que hizo un llamado solo dejó la semilla solo dejó la semilla y pasó eso y yo me quedo eso en mi mente yo me sané ese día ya con el amigo yo se acaba la campaña se acaba la comida se acaba la comida regresamos ya no hice nada yo planeé comprar un carro comprar una moto en dos meses tres meses y me vine para salvador ok a esa edad desconecta lo gringo viene para acá viene a dónde sacate que saltepeque que saltepeque que saltepeque que saltepeque buscar a mi mamá y todo ya venía de regreso los demás hermanos dónde están este mis hermanos estaban 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 aquí pero cuando yo estuve en estados unidos estudiando me lo llevé a todos uno por uno para allá ahorita todos están allá solo hermanos tenemos aquí los papis viven mi papá murió hace siete años de cáncer así la edad del mío hace siete años 2017 cáncer sí mi mamá ahorita ha venido porque tiene un tratamiento que le van a hacer una biopsia y la edad de ella 77 años sí señor pero está y este es lo único que me queda que realmente mi familia aquí en el país pero no quiere vivir allá es que es otra cultura es otra le queremos hacer los papeles porque gracias a dios dios nos da la bendición de ya de ser ciudadano americano no y tenemos más habilidades no más en seis meses tú tienes tu residencia yo no quiero vivir allá y que aquí como fresco allá no sirve la comida pero miren que son las cosas importantes o sea miren ella tiene razón totalmente totalmente uno que ya fue ya vino dice señor yo no me veo allá en ese corre y corre en ese todo un año de trabajo yo respeto cada quien sus cosas yo estoy hablando por mí esa jalazón de todo el día y que sólo tienes 15 días del año para ver qué vas a hacer con tu familia se le fue la vida se le fue la vida entonces yo en eeuu yo honestamente nunca me gustó pero siento honestamente que me dio mucho más de lo que me dio mi tierra correcto toda la razón dio una profesión sí me dio este una nueva oportunidad esa nueva forma de vida ya pero vengo para salvador aquí comienzo siempre trabajando con las compañías coreanas este ingeniero de control de calidad viajaba a la india pakistán y todo lo eso teníamos la planta aquí en por salva aquí cartera santana próspero o para como nada yo tenía este una prosperidad tremenda yo no yo no nunca yo dije en corea aquí yo comí de la basura cuando estaba pequeñito y en corea yo me comí un almuerzo de 500 dólares dicen que tú puedes ver las dos caras de la moneda después decir nada y yo llegué a pensar que yo era dios cuando mi mamá me me decía algo yo decía mamá yo soy dios mira todo lo que he logrado mira todo lo que he hecho mira hasta dónde he llegado mira todo lo que tengo y lo hice yo nadie me ha ido yo lo hice y siguió entonces cuando yo estaba aquí trabajando para la compañía este coreana estaba en el mundo de 33 años más o menos yo estaba en honduras viendo unas plantas cuando matan un hermano menor mío aquí aquí las pandillas él tenía una panadería ya estaba las pandillas no no y lo llegan a asaltar había exorciones y todo llegaron y le dijeron y como él estuvo en el ejército llegaron tres muchachitos les quitó las pistolas los golpeó los amarró y se los entregó a la pnc y para ese tiempo la pnc al fin descubrimos que ellos estaban involucrados correcto wow y la edad de su hermano en aquel entonces 19 años hijo y tenía ya como tres niños tres hijos y viene él eso era que saltepeque 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 departamento de libertad y viene él y salieron los muchachos de la cárcel entraron y salieron porque así eran entraban y salieron este llegaron y dice que le gritaron no pasa una semana de que te matemos dicho y hecho a la semana él estaba desarmando una bicicleta de la panadería y por detrás le pegaron 45 le atravesó el pecho lo llevaron de emergencia en la operación el corazón murió 19 años me avisan en honduras y yo eso le pegó duro a no eso perdón pastor a esa etapa ya estaba casado y ahí estaba casado tenía salvadoreña su esposa salvadoreña y que que cómo le escogió porque fue ella porque era una americana una coreana una china una dominicana fue por cosas de la vida diríamos que le gustaba a ella la vi me gustó este cómo califica usted a la mujer salvadoreña trabajadora muy trabajadora este y es bastante no le fuese el seño al trabajo para nada y también respeta mucho este es diferente pues fue usted un buen marido yo creo que sí proveedor yo creo que eso sí toda la vida nunca me vieron borracho en mi casa nunca llegaba a dormir no llegaba despierto llegaba cuando estaba dormido en serio llegaba a las tres de la mañana porque la compañía coreana los coreanos tienen tres formas de tres cosas que te dicen y trabajo nosotros aquí tomamos bastante trabajamos bastante y comemos bastante que loco con los coreanos y yo pasé cinco años trabajando doble turno yo escuché algo de una promotora de marcas aquí hace 15 días que hace sentido con lo que usted me está diciendo ella ve una marca de huawei y huawei guatemala estaba en el salvador entonces no vino al culto pastor qué pena me dijo te pedí que reservar ahí no lo hiciste no pude llegar entonces por qué porque ando con unos coreanos y me dice mire aparte de que ellos son menores a 35 37 años la persona anda pateando los 50 comemos literal se lo estoy repitiendo comemos de todo el día y sólo me dijo el trabajo no tanto de beber pero sí del trabajo que es una cosa es una disciplina un estilo de vida una algo que aprendí son buenos 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 ellos tienen honor tienen tienen este disciplina tremenda y lo que te prometen aunque no estén papel te dan tu palabra y lo cumplen no como los salvadoreños sí aunque los contratos esto va a la guinalda igual a aquel que le dice mire la fuente del sueldo le dice no te lo voy a aumentar si no me lo aumenta le voy a decir a todos los empleados que me aumentó el sueldo así que se viene muere su hermano y aquí viene aquí viene el cambio de mi vida porque volvía yo estaba saliendo ya todo eso pero volvía a caer en alcohol en droga y nació algo en mí que yo no conocía que se llama venganza yo quería venganza este de los muchachos de los que me lo mataron o en sí de los policías también nada de los que me lo mataron este y en eso yo voy a la policía me dijeron que lo soltaron a los dos porque no habían pruebas no habían pruebas está bien pero a fin descubrimos de que ellos estaban aliados con él pero bueno en ese internet yo llego y yo quería venganza y comienzo a averiguar comienzo a pagar aquí allá para que me diga una investigación y ya descubrimos quiénes eran este que eran pandilleros entonces voy al jefe de la pandilla donde yo vivo la 18 vengo yo y le digo mira queremos necesitamos hablar qué pasó chino me dijo mira de estos dos mataron a mi hermano quiero que me los entreguen voy a matar yo y me dijo él mira si los tocas te vas a morir vamos a matar a tu mamá y yo le dije mira tú y yo crecimos juntos y yo tú y yo te conozco y tú me conoces yo también voy a sacar a tu mamá a tu tía y conozco dónde viven cómo están y ahí comenzó y pusieron me mandaron yo no podía entrar al pueblo que saltepeque el día que entre te matamos y le avisaron a mi mamá me dijo no no vengas y ese internet pasaron dos años mi mamá cristiana ella me decía dios te puede ayudar dios no existe mamá dónde estaba dios cuando mi papá era borracho y te golpeaba y nos metías debajo de la mesa dónde estaba dios cuando no teníamos que comer dónde estaba dios dímelo mi mamá callaba y decía dios te puede ayudar dios te puede ayudar y en todo eso yo caí en un síndrome de persecución yo me decía una voz que el día que dejar al arma y ese día yo iba a morir yo usaba arma se me miraba de saco trabajando pero yo andaba aquí la nueve milímetros aquí y yo había creído eso y yo no creí en dios cuando mi mamá me dice un día tenemos una costumbre nosotros como latinos nos reunimos para navidad toda la familia en un mismo lugar dice mi mamá va a venir para navidad sí pues vente temprano hacemos comida y todo y te me regala todo el domingo lo regala tu mamá y yo bueno mamá esta navidad me va a salir barato porque no voy a comprar nada porque es lo que quieren para que salte pegue bien latino el pensamiento entonces y voy para allá hicimos ese comida y todo y a las tres de la tarde pongo una maca y me dice ella este mamá le digo yo este voy a acostarme la maca no me dice durante diez años a las tres de la tarde vamos al culto a la iglesia era veinticuatro y que loco y a mí me transportó ahorita porque en mi casa era el estreno el estreno era el veinticuatro y el estreno y antes era estreno desastre no había en todos los almacenes exacto yo les he contado aquí que en una navidad uno como venía de eeuu eran los setentas ochentas donde la moda del papá de la casa era que se ponía una gabacha como la gabacha de un piloto como la gabacha de un médico entonces la pila era andar la gabacha de cíper y ponerle aquí el logo de cualquier cosa pues yo había mandado a hacer una me acuerdo de jeans era un niño y eso quería estrenar y íbamos para un lugar que existe todavía que bendecimos que es el centro evangelístico acá en el salvador ahí nos congregamos en navidad porque el mega culto y no llegó a la sala pues y poniéndome la gabacha porque estaba la gran barriga me subo el cíper y me agarro el ombligo y yo creo que gritaba y decíamos madre y que como lo sababan me transportó a las tres de la tarde el culto el veinticuatro veinticuatro de siempre dijo mi mamá este mamá pero yo no yo no mira cómo ando yo para ese tiempo usaba los jeans rotos así usaba pelo largo usaba arito estaba arma andaba con una ya que de de lona me acuerdo y le digo yo mira hacia la iglesia pues así va a irme me lo prometiste me dice ah regaña ardiente ok vamos a la iglesia me acuerdo que me senté en la última banca y salen las hermanitas de la iglesia me abrazaba su hijo doña blanquito y decía esta gente es tan loca esta gente me abraza yo ando armado les puedo meter un balazo y no 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 me están abrazando yo no entendí el amor de dios y me senté en la última banca una iglesia pentecostal a pentecostal no y el hombre pues pasó la la música no y la algarabía la gritería y levántese y salte cuando pasa el hombre a orar para cerrar el servicio dice vamos a orar quieres un milagro y esto lo puede dar quieres cambiar tu vida dios la puede cambiar pero ponte de pie dice pero tienes que intentarlo porque dios no puede hacer nada si tú no quieres hacer nada y yo en ese inter decía al hombre siente dolor en tu corazón estás pasando por él y yo decía a mi mamá le contó este hombre lo que estoy pasando este y me puse de pie y dije yo bueno para empezar dije yo no creo en dios pero yo tengo ahorita delirio de persecución porque hasta afirma del psicólogo me dieron hasta pastillas para dormir pero no me las tomaba porque pensé que me iban a matar no pues yo no me tomaba la medicina pero le digo si eres dios quítame este lo que siento y el deseo de andar con armas y yo vengo el próximo domingo y seguimos hablando ese fue mi trato si eres dios y me senté ya pasó el hombre terminó de orar y nos fuimos el lunes que yo me presentaba a la empresa de saco yo era gerente de control de calidad bien peinadita amarrada y todo este y siempre usaba taché en la taché siempre estaba alarma y me voy para mi trabajo en la taché el que conoce la palabra y me entendió y me acuerdo llegué a la empresa abrí todo y fui a salir a desayunar salí a almorzar salí a cenar porque salí hasta las nueve de la noche de trabajo a la sien y cuando ya llego a cerrar mi computadora abro la taché y no estaba la alarma la pista que no estaba y digo yo en qué momento me la robaron pero yo fui a comer ya no sentía aquello que sentía este y cuando hablo a mi casa oye mira no está mi arma y se está en la mesa la dejo anoche y oí una voz que me dijo seguimos hablando el domingo me fui para atrás y me senté pasé como media hora como como confundido yo qué está pasando entonces realmente Dios existe no no existe esto fue una casualidad lo que pasó necio yo y ya pero igual en el instante agarró el teléfono y le habló mi mamá mamá buenas noches mira vamos a ir a la iglesia el domingo y usted me espera aleluya gloria a Dios y tiró el teléfono por allá a la señora Dios me escuchó las oraciones llegamos el domingo y vamos a ir a la iglesia pero entre semana yo estaba almorzando un día miércoles y cuando salí del restaurante vi una barbería la vi como que me jalaron para adentro me corté el pelo usted solito solito nadie me dijo hazlo nadie me dijo es necesario nada entonces y ya me corté el pelo y ya el domingo ya no iba con los pantalones así ya no llevaba arma y fuimos a la iglesia y llegamos a la iglesia y yo quería que el culto terminara porque yo conocí a Dios en una oración yo lo conocí en una oración ahí orando entonces yo quería mirar al grupo que cantó al que predicó yo decía que pasen rápido quiero la oración final quiero yo esa es la que quiero yo cuando cabal el pastor ya su necesidad de entrarse en Dios yo siento en aquel instante yo pensé y sentí que yo me encontré con Dios allí en ese en ese tiempo y espacio de la oración del final del culto y se sube el hombre al fin llegó dije yo ya y comienza diciendo vamos a orar Dios está tratando contigo lo que él comienza lo termina y yo dije ya pelón sin arma en el templo rendido y me pongo de pie oiga bien y cuando el hombre dice Dios quiere hablar contigo y yo cierro mis ojos y digo yo no creo en Dios yo no creo en Dios lo que pasó fue un accidente fue una casualidad pero estoy aquí porque prometí que iba a volver y mi palabra la cumplo tengo odio en mi corazón quiero matar a los que mataron a mi hermano quítame el odio que hay en mi corazón quítamelo y pruébamelo y vengo el próximo domingo y terminé de orar me levanté y me fui vámonos y pasó toda la semana y como dice el DJ como dice el chiste no vi nada el viernes yo salgo de mi trabajo lo primero que hago es pasar a comprar un six pack de cerveza para ir para la casa y llego a la casa este y me dice la mujer ¿qué estás tomando? no pues yo hice un trato con con Dios pero nada no pasó nada y hoy dice la mujer sabia ¿no? háblele a tu mamá tu mamá sabe más de Dios que tú y ella ah buena idea dejé la cerveza abierta agarro el teléfono oye mamá ¿cómo estás? bien hijo ¿qué pasó? mira ahorita voy a comenzar a tomar cerveza ¿por qué? fíjate que le dije a Dios que en mes y esto este y que me lo probara y nada pasó toda la semana tu Dios no sirve tu Dios no existe y me dijo ella y y vas a venir el domingo pues sí se pasaba algo pero ya se terminó el plazo se termina el domingo y hoy es viernes Dios puede hacer las cosas en el último segundo palabra de su mamá palabra de mi mamá y dije yo sí mamá yo soy ingeniero yo creo en la fórmula yo creo en la matemática yo creo en la caída libre y es lógico lo que me dices porque dos más dos son cuatro y se cumple la ley de esa y la ley de la otra ya ok esperemos el domingo agarré agarré la la corcholata de la cerveza y allá no hay ni corcho le ponen ya y la guardé y el domingo ese me dice le digo yo mamá me gusta caldo de res vamos vamos a comprarlo y vamos a comprar al mercado a comprar las verduras a hacer un sopa está bien y momento de temprano desayunamos y vamos 10 de la mañana terminamos de desayunar y vamos para el mercado y mi mamá lleva su cesta como que era de de plástico y unas que hacían en los penales ahí y ya es la garga compramos la carne compramos todo 10 y media de la mañana veníamos saliendo del mercado la calle de mi pueblo es empedrada pura piedra salimos del mercado cuando veo las dos personas que mataron a mi hermano en la calle los busqué tres años nunca los encontré y ese día en la calle y cuando me vieron sabían se abren las camisas una pistola a cada lado mi mamá pone la mano aquí y me dijo hijo tengo miedo y yo le dije no mamá tranquilo todo está bien yo no andaba armado no sé si lo que le voy a decir hoy existe o no existe pero a mí me pasó yo hablo de lo que me pasó a mí no puedo hablar de lo que le pasa a otras personas cuando íbamos caminando en la misma calle ellos venían caminando los dos y nosotros dos caminando así cuando nos encontramos en la calle así en sentido contrario en ese instante mi corazón brincó brincó pero no no lo puedo explicar porque cómo va a brincar yo sentí que brincó y dio vuelta dentro de mí y cayó de nuevamente y oí esa voz que yo ni sabía perdónalo porque no saben lo que hacen y yo a una gran paz en mi corazón sentí ese día volví a la iglesia ese día acepté a Cristo un cambio radical de ahí no alcohol no esto nada yo creo que una evidencia de que ha nacido de nuevo es todo eso correcto yo siempre estoy diciendo en la iglesia no hay medias conversiones y aflijámonos aquellos que creemos que hemos sido conversos o nos hemos convertido y no cambió nada o la mitad la cambió es que no hay medias conversiones es vertical si tienen que verse este los cambios en tu vida que tal vez es como el cáncer el cáncer a todos no nos dura tres años ni cinco años sabemos que la regeneración tiene un un tiempo de regeneración pero en mi caso fue tajante cambiemos y cambiemos porque ya no entonces vengo yo y ya yo como cristiano iba a la iglesia y este el señor me daba ideas hice un grupo de evangelismo en esa iglesia hay muchas iglesias metacostales en ese tiempo estamos hablando de 1995 me acaba 30 años ellas no creían en el evangelismo no aquí no evangelizamos correcto y a mi sí me gustaba porque yo 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 soy ingeniero y yo creo en la en la en toda la 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 materia académica entonces ¿cómo voy a creer en esto y no voy a creer en lo que Dios dice? pues no tiene lógica pues casi siempre se respaldan en que Dios llama a los que quiere llamar y no y no pero ese evangelismo ha sido la columna vertebral de nuestra iglesia que usted forma parte de la misma y recuerdo como se lo diga a los compañeros del estudio cuando le decían los supervisores no él no tiene iglesia yo me recuerdo esa etapa y usted venía a las comisiones de pastores y decía no él no tiene iglesia es que eso no es iglesia un día tuve que detener alguno de los dos que por cierto ya no está ninguno de los dos con nosotros y le digo ustedes no tienen idea de lo que es un ministerio como lo que usted hace podría compartir con mis hermanos en estos minutos que hace ahora como es eso de predicar en las granjas y llegar en a recoger y cuidar y pastorear a chapines mexicanos salvadoreños que se transnacionalidad que hace ahorita en Brandington Florida en Brandington Florida eso nace como como un llamado pues este yo nunca había oído la palabra de capellanía la conocía pero en Estados Unidos hubo un periodo que se comenzaron a cerrar los espacios para los pastores porque solo se relacionaban con religiosidad eran más religiosos que otra cosa y nació siempre ha habido capellanes en el ejército capellanes en las áreas gubernamentales entonces nació la palabra me dijeron a mí de la policía dieron que había una oportunidad para ser capellán y yo dije yo puedo yo puedo inglés como segunda lengua pues de español o coreano y tengo tengo todos mis papeles en regla ciudadano americano pues entonces tienes todo para entrar entonces pareciera como que como la respuesta de su pregunta como que Dios me preparó para ese momento correcto Dios me preparó para hablar de perdón para hablar de necesidad para hablar de resurrección para hablar de y conocer de primera mano pues este de dónde nacemos pues dónde venimos pues no me yo estoy en la cárcel y me vienen a decir no que mira que yo he pasado bien difícil porque solo teníamos pollo para comer no pues no lo he tenido difícil yo no tenía nada para comer no que mira que yo estoy aquí preso porque yo quiero Nike mi papá me quiere comprar Reebok no pues no sabes nada de la vida estás aquí porque eres tonto tonto tontamente actuado dice la palabra y es lo que tú haces porque tienes zapatos tienes familia tienes casa yo sé de dónde vengo yo no tuve nada entonces no me vengas a decir a mí eso nace eso porque llego yo a Mayaca y comienzo a practicar y comienzo a ver de que hay pura ranchería entonces comenzamos a ir a los campos donde la gente siembra pepino, tomate, cebolla chile verde y comenzamos a ir y a regalar una botella de agua y la gente entre los que están trabajando sí, los que están trabajando hubo un dato que usted compartió hace años en un testimonio aquí que dijo que los rancheros o sea los dueños de los ranchos en ese sentido lo digo ya les interesa que llegue el predicador porque beben menos porque trabajan más correcto cuando yo llegué a este rancho este el dueño es este uno de los como el tercer hombre más poderoso de la Florida en cuestión de dinero económicamente pero es súper humilde el hombre el hombre anda trabajando con sus botas con el tractor y todo usted lo mira cualquiera no encuentra al dueño si no lo conoce no sabe y está la partuda yo llego allí este y él católico 100% tenía la gran choza de la virgen de Guadalupe su nacionalidad americano americano pero ellos son de Michigan ok y su papá vinieron para la Florida y compraron un ranchito que se yo este de unos 100 acres ahora su siembra lo mínimo que siembra son 35 mil acres wow es lo mínimo ¿qué siembran? ellos siembran pepino pero no pepino del que nosotros conocemos como pepino un gran pepino le llaman pecos los pecos los pepinillos los pepinillos que son los que y tiene él y el americano come pepinillos de todas formas entonces y tiene la planta donde los pone a curtir años y años los pone a curtir y los vende o sea literally él hace picos de los botes de eso los picos y realmente estamos teniendo ahorita 550 contratados para trabajar y trabajan entre 12 14 hasta 16 horas bajo el sol wow entonces yo llego allí y comienzo yo cuando yo llegué allí la policía estaba todos los días ahí arrestando borrachos que violencia doméstica abuso infantil y todo yo llego y comienzo yo yo era pastor nuevo ahí estuve aquí en San Pedro Puzo dentro de Taco y Apaneca seis años me había graduado en el colegio de teología en el 2005 pero realmente consideraba que no tenía tanta experiencia como después de 15 años ahora veo las cosas diferentes pero llegué pero yo he creído y vuelvo a lo mismo yo creo en la física de la matemática y de esa manera comencé a creer en la Biblia que lo que Dios decía sí era y si Dios dice que lo sana lo sana y si Dios dice que lo va a quitar lo va a quitar y cuando llega la palabra de Dios a un lugar sale el diablo por la ventana por donde sea porque sale pero y comenzamos así y el hombre me vio y me llamó y me dijo y como yo hablaba inglés pues no comunicamos muy bien el ranchero el ranchero así y me dijo este he oído de ti me dice que vienes aquí que trabajas en la policía me dijo necesito a alguien así como tú que me ayude con la gente ok porque me dijo él me va a ayudar cuando alguien caiga preso te voy a dar los datos y tú me ayudas a sacarlo de sus empleados de sus empleados ok te voy a ayudar pero le digo lo primero que vamos a poner es que vamos a darles consejería clases de violencia doméstica clases de alcohol y con la Biblia y van a tener que ir obligadamente a un estudio bíblico o el sábado a la iglesia estamos de acuerdo como tú quieras me dijo así lo hacemos porque yo quiero resolver este problema él no sabía en qué estaba metiendo ni yo sabía lo que estaba haciendo pero Dios si lo sabía y comenzamos así y comencé me trajo una primera familia cayó preso porque le dio con el machete el hombre a la mujer y fui a la cárcel averigüé pagamos el bol lo sacamos traje a la familia se convirtieron a Cristo todos dejaron el alcohol y comenzaron a ir a la iglesia ahí comienza la historia y ya este Dios me puso el primer año en mi corazón que hiciéramos como una especie de caminata éramos qué sé yo diez personas en iglesia y que invitáramos a los que quisieran ir y una caminata en todo el rancho así en una manzana del rancho este con la Biblia y orando por esa tierra y tenemos fotos donde hicimos la caminata sobre el terreno que se cultiva sobre el terreno sí fue algo de loco como usted mismo dice es una locura pero yo si algo tengo que le creo a Dios si él me dice avienta pues yo me aviento te vas a matar pues si Dios quiere me mato pero si él no quiere no me mate porque él me dijo que me aventara vámonos y comenzamos ese año y a los sin medir el tiempo pasa un año dos años tres años cinco años y me manda a llamar él y me dice mira este me han dicho que todo está cambiando en mi rancho este y qué estás haciendo ya le expliqué qué estoy haciendo y todo y él me hablaba de la virgen y todo yo lo respetaba mucho era el dueño claro y yo decía en mi mente hoy le hablo de Cristo y Dios me decía no hoy lo evangelizo no me decía Dios así llegará el tiempo y yo solo le decía lo que predicábamos nunca lo trataba él como primera persona sino que le explicaba lo que le hacíamos con la gente y así comenzamos ahí y tener un grupo de 50 contratados ahora tener a 550 contratados y él vio todo el trabajo que estaba haciendo y después de cinco años ya la policía no iba todos los días ya no caían arrestados la gente comenzó a cambiar quiero hacer notar que se habla de 60 meses o sea no es una cosa como ah sí mañana oré y todo cambió no es un proceso es un proceso cinco años después a los cinco años llegó una enfermedad a Estados Unidos que se llamaba la fiebre porcina o la flu porcina estábamos en Michigan el patrón le cae eso y cae y fiebre y todo y lo levantan en helicóptero para Nueva York allí no era cuestión de dinero el dinero no hay problema inviertan todo lo que tienen que hacer para salvarlo pero llega al hospital y dicen no él va a morir tiene ocho horas para morir wow y nos avisa y toda la gente llegó la familia la esposa los hijos el papá toda la familia llegó a llorar en la cama él cuenta su testimonio en inglés y lo cuenta todo y él dice cuando lo vio a todos llorando les dijo y él comenzó y dijo me voy a morir y se acordó de Cristo será verdad lo que ese pastor me habla de Jesús de Nazaret de ese Cristo que salva que sana y si hoy me sana si me levanta de esta cama voy a creer en él y milagrosamente le dijeron te quedan cuatro horas de vida déjanos ya que descanse y el doctor le pusieron la sábana y todo el doctor en la mañana llega y están arreglando la sábana a su cama de él y dice ¿qué hora murió mi paciente? no doctor ahí se está bañando ahorita estaba duchándose para salirse del hospital y cuando regresa para donde me cuesta el testimonio y me dice quiero creer en Cristo él solito él solito ahí entonces ahora es el tiempo acepta a Cristo quita la vida y todas las cosas y cambia todo y me dice tienes carta blanca para hacer lo que quieres hacer aquí en mi rancho con todos los empleados y puso una orden primera oración el que no ora no trabaja y mire pero ya marcamos yo les voy a pagar el tiempo media hora se las pago aunque no lo trabajen que estén en la oración y no estamos hablando de 10 empleados estamos hablando de 50 100 200 250 empleados media hora cada uno que les va a pagar de gratis ya es una capería grabada correcto entonces y estamos allí y lo curioso de esto es de que mi iglesia en Mayaca es yo soy el único salvador ¿eh? 99% de México si volamos desde el aeropuerto internacional de Miami ¿es mejor volar a Tampa o es mejor manejar hasta Miami? Tampa porque al manejar es muy cansado son 3-4 horas de manejo innecesario y de Tampa a Mayaca hay este 45 minutos si está súper cerca en ese sentido entonces estamos exportando el evangelio para México familias que me llaman de los que trabajaron ahí que quieren que ore con su familia quieren recibir a Cristo llevan una iglesia cristiana que se bautiza yo hay algo que no sé cómo explicarlo no encuentro las palabras una satisfacción bien profunda del corazón que si hoy me muriera dije Señor hicimos lo que nos van a hacer de las balas a la Biblia mi pastor quiero agradecer el tiempo que nos ha dado le admiramos como iglesia le admiramos como pastor he visto su trayectoria creo que ambos hemos crecido en el mismo path en el mismo camino cada uno con un diferente pedazo de un pastel pero oramos que Dios le vive mucho más lejos a los amigos que están en casa solo queremos que conozcan a ese Dios de la Biblia a ese Dios que cumple lo que promete a ese Dios que nos guía a un mejor nivel de vida y que puedan hacerlo y por eso siempre cerramos el programa diciendo que a cualquier situación Jesús es la solución hombre pruebe a Jesús si no le funciona le devolvemos sus pecados muchas gracias hasta la próxima y y Gracias por ver el video.